La crisis del COVID-19 continúa golpeando fuerte a los 298 municipios de Honduras. Por ello, desde el inicio se otorgaron fondos para que se aperturaran triajes en todos los municipios, pero por falta de transferencias del Fondo Fuerza Honduras, se tuvieron que cerrar 71 triajes. Por ello, se autorizó en las últimas horas ampliar 378 millones de lempiras más para que dichos triajes vuelvan a funcionar. También el aumento de las transferencias de 378 millones, que será distribuida de forma equitativa a las 298 municipalidades y con la responsabilidad de parte del Ejecutivo de cancelarnos las transferencias o ponerse al día. Y nosotros como municipalidades debe asumir la responsabilidad del pago de salarios de todos los triajes para que ya no se cierran los triajes y aquellos que están cerrados que los puedan abrir nuevamente y comprar algunos insumos que ahí se necesiten. Se han pagado al mes de febrero a 227 municipalidades, resta que presenten la documentación 71 municipalidades. En el departamento de Atlántida, varios triajes fueron cerrados en Francisco Morazán de igual manera, sumado en los últimos días triajes en la zona sur del país, pero que nuevamente abren sus puertas para atender a la población que necesita asistencia por COVID-19. No se interrumpa el suministro o la acreditación de las transferencias a los gobiernos locales y que estos pues garanticen el funcionamiento de los triajes. Esperamos tomándole la palabra al presidente de la república para que de esa manera pues entonces los municipios generemos bienestar en la población. ¿Se les ha acreditado lo que se debía de enero y febrero? Sí, ya se hizo la acreditación, ¿verdad? Los ediles piden al presidente Juan Orlando Hernández agilizar las jornadas de vacunación contra el COVID-19 y que no tarden mucho tiempo en extenderse en los 298 municipios en todo Honduras. Yo creo que eso urge en este momento, yo creo que nos quedamos atrás, pero es el momento de buscar la línea. ¿Cuál es? Nosotros como AMON, como directiva, estamos buscando el acercamiento, haciendo las gestiones para poder conseguir esta vacuna, no únicamente para los alcaldes ni sus corporativos, sino también poder donar a aquellas personas más vulnerables en cada municipio donde hay asilo de ancianos, o en general buscar la manera de que la mayoría de nuestra población más vulnerable pueda ser vacunada. La AMON solicitó vacunas a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que con bombos y platillos anunció que las traería a Honduras, pero estos al final solo fueron promesas, ya que las 6.134 empresas que se inscribieron para comprar las vacunas, ni una tan sola recibió noticias positivas, ya que no lograron por ahora traerlas y continúan. En este proceso aseguran las autoridades. Se espera que los triajes no vuelvan a cerrar por falta de fondos, pero que también los alcaldes liquiden a tiempo y que las autoridades del gobierno central instruyan de inmediato la vacunación a toda la población en los 298 municipios de Honduras, con las imágenes de Luis Zelaya y la edición de Gustavo Cortés. Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.